Debido a la pandemia mundial provocada por el SARS-CoV-2, la humanidad inició una carrera desesperada para obtener una vacuna que pudiera poner fin a la pandemia y así volver a la normalidad, a la horrible normalidad con un montón de gente en las calles. La urgencia ha sido tal que algunas de las empresas farmacéuticas optaron por emplear tecnologías nuevas para el desarrollo de sus vacunas, con las que lograron producirlas en tiempo récord. Estas nuevas tecnologías podrían marcar el inicio de una nueva era en el desarrollo de las vacunas, no solo de las nuevas sino para el mejoramiento de las ya existentes. Claro, si es que todo sale bien. Actualmente existen 3 vacunas que han demostrado ser seguras y eficaces para prevenir el COVID, la de AstraZeneca y Oxford con una efectividad reportada del 90%, la conjunta entre las farmacéuticas Pfizer y BioNTech y la producida por Moderna las cuales han demostrado una eficiencia del 95%. Y aunque tienen el mismo objetivo, las vacunas se han desarrollado de forma distinta. Por un lado, la de AstraZeneca involucra la utilización de un adenovirus modificado de chimpancé, mientras que la de Pfizer y Moderna emplean una nueva tecnología para su desarrollo. Ambas vacunas emplean moléculas de RNA mensajero para proporcionar la protección a las personas a las que se les sea administrada. Explicación rápida, el RNA es el material genético que se encarga de decirle a la maquinaria celular cómo se ensamblan las proteínas. Es decir, es la molécula que tiene las instrucciones para la síntesis de proteínas. Ahora veamos cómo es que funcionan cada una de las vacunas. Primero, en las vacunas tradicionales se emplean cepas debilitadas o partes del virus, los cuales no tienen la capacidad de infectar células humanas. Estos virus debilitados se inyectan al paciente para que su sistema inmune pueda generar los anticuerpos necesarios para combatir al virus sin el peligro de que la persona se enferme. Otra opción es producir las proteínas de la cápsida del virus para luego inyectárselas al paciente y así no tener que administrar el virus completo. En las vacunas de RNA, lo que se hace es inyectar moléculas de RNA mensajero, las cuales deberán introducirse a las células del cuerpo. Y adentro, el RNA dará las instrucciones a la maquinaria celular para sintetizar la proteína espiga del SARS-CoV-2, la cual sería utilizada por el sistema inmune para la producción de anticuerpos contra la proteína. Así, las células del cuerpo se convertirían en máquinas productoras de la proteína espiga del virus, facilitando y acelerando la producción de anticuerpos que detecten y ataquen al virus que contenga dicha proteína, es decir, al SARS-CoV-2. Por otro lado, la vacuna de AstraZeneca hace algo muy similar, pero llevado a cabo de forma distinta. Su vacuna involucra un adenovirus de chimpancé, el cual ha sido modificado para que pueda infectar a las células humanas. Una vez dentro, el virus libera una molécula de RNA con la información para construir la proteína espiga del SARS-CoV-2, convirtiendo así a la célula en una fábrica de proteína espiga. Es el mismo principio, pero llevado a cabo de diferentes maneras. Ahora, ojo, el virus inyectado en la vacuna de Moderna no podría replicarse dentro de las células tal como lo haría un virus normal. Este solo puede introducirse a las células humanas y liberar el RNA mensajero con las instrucciones para la proteína del coronavirus. No se debería desintetizar ninguna proteína del adenovirus dentro de la célula. Por ello, en teoría, la vacuna es segura. Ahora, de las tres vacunas en desarrollo, la que parece llevar un poquito más la delantera es la conjunta entre Pfizer y BioNTech, debido a que estas ya han solicitado a la FDA la aprobación de aplicación por emergencia, por lo que se espera que para finales de diciembre se comience con la vacunación a la población de riesgo, es decir, adultos mayores, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. En caso de aprobarse la solicitud, esta se convertiría en la primera vacuna de RNA mensajera aprobada en la historia. Y esto sería algo muy bueno porque estas vacunas tienen muchísimas ventajas respecto a las vacunas tradicionales. A diferencia de la forma tradicional donde se requiere cultivar grandes cantidades del virus dentro de huevos o mamíferos, las vacunas de RNA solo requieren la secuenciación del código genético del virus para empezar el desarrollo de las vacunas en cuestión de meses. Imaginemos que por alguna razón hay un brote del virus G4 en China. ¿En qué otro lado iba a ser? Como ya se conoce el virus y posiblemente ya se tenga su secuencia genética, en cuestión de dos meses ya habría vacunas en prueba. No solo se estarían desarrollando las vacunas, sino que ya se estarían probando en humanos, lo que significa una gran aceleración en el proceso de desarrollo de vacunas. Además, debido a que no se requiere cultivar al virus para desarrollar la vacuna, se disminuye mucho la probabilidad de reacciones alérgicas tras su administración. Recuerdo que cuando aplicaron la vacuna contra la influencia AH1N1, se decía que las personas que eran alérgicas al huevos no debían de vacunarse, recordando que hay algunas vacunas que utilizan huevos para el cultivo del virus. Otra ventaja tiene que ver con el hecho de que no se tiene que administrar al virus completo, por lo que no se podría provocar la enfermedad al momento de aplicar la vacuna. Recuerdo que cuando me vacuné contra la influencia AH1N1 me enfermé muy fuerte. Esto no volvería a ocurrir con las nuevas vacunas. Además, como no se utilizaría ningún virus modificado de chimpancé, no habría peligro de que ocurra esto. ¡Malditos, váyanse al diablo! ¡Malditos, váyanse al diablo! Y la ventaja más importante de las vacunas de RNA mensajero es que confieren una mayor protección contra el virus. La FDA consideraba aprobar vacunas que mostraran el 50% de efectividad. Que las vacunas candidatas tengan una efectividad de más del 90% implicaría que quizás no sea necesario vacunar a toda la población para dar fin a la pandemia. Pero no todo es tan bueno con las vacunas de RNA mensajero porque tienen un gran contra que podrían frenar su desarrollo futuro. Y es que requieren ser almacenadas a temperaturas ultra bajas. Esto sucede debido a que las moléculas de RNA son muy frágiles y se rompen muy fácilmente. La vacuna de Pfizer requiere temperaturas de menos 70 grados centígrados para ser almacenada. Si se supera dicha temperatura, la efectividad de la vacuna se vería comprometida. Por otro lado, Moderna ha afirmado que su vacuna sí se puede almacenar a mayor temperatura. Necesitando solo temperaturas de congelación, aunque no queda del todo claro si esto es real. Aquí definitivamente la vacuna que lleva la delantera es la de AstraZeneca ya que ésta sí se podría almacenar en refrigeradores comunes. Y esto es algo que deben tomar muy en cuenta los gobiernos de algunos países al momento de elegir por cuál vacuna ir. ¿Qué es lo que se prefiere? ¿Una vacuna muy eficiente pero difícil de almacenar y transportar? ¿O una vacuna un poco menos efectiva pero más fácil de almacenar, transportar y administrar? Es importante pensar muy bien cuál de las vacunas es la que se va a elegir. Claro, suponiendo que el gobierno de tu país piense. Como pueden ver es muy interesante el tema del desarrollo de las vacunas y poco a poco vamos viendo el final de la pesadilla de la pandemia. Pero aún faltan meses antes de que a todos se nos sea aplicada una vacuna. En este momento la prioridad son las personas de la población de riesgo y los países que puedan pagar por la vacuna. Así que por ahora solo nos queda cuidarnos, usar bien el cubrebocas y lavarnos bien las manos. Y eso sería todo por la nota corta de hoy. Ahora dime si tuvieras que apostar por cuál de las vacunas te irías, por la de Pfizer, Moderna o la de AstraZeneca. Antes de irme y si te gustan los videojuegos y quieres ver a un cuasi maestro gritarle a un conjunto de pixeles, te invito a que sigas a Crashers en tu canal de Twitch quien dice que los animalistas no piensan bien debido a la ausencia de carne en sus dietas. Muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima.